Mi nombre es Laura María Arguello y hoy vamos a hablar de infecciones respiratorias en pediatría. Las infecciones respiratorias agudas constituyen un grupo de enfermedades que, como su nombre lo indican, afecta las vías respiratorias. Pueden ser de compromiso alto o compromiso bajo. Compromiso alto encontramos las otitis, que son las inflamaciones del oído, la rinofaringitis, que es la gripa usual o el resfriado común, la amigdalitis, la inflamación de las amígdalas o un compromiso más bajo como las bronquiolitis o las neumonías. La duración de los cuadros respiratorios es variable. Los primeros tres días son los síntomas más marcados, donde podemos encontrar fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta. Puede disminuir el apetito de nuestros pacientes. Generalmente, hacia el cuarto día arranca un periodo de recuperación. Primero, tenemos que mantener el estado de hidratación. Para ello tenemos el suero, sales de rehidratación, agua, leche materna. Si es el caso, evitemos jugos o gaseosas porque no tienen el mismo efecto. Dos, controlar la temperatura y el dolor. Para eso tenemos acetaminofén. Podríamos usarlo. Es importante no solo para controlar la fiebre, sino que nuestros chiquitos tienen dolor de garganta, dolor de cabeza. Para asegurar que toleren la vía oral y esa hidratación de la que hablamos, podríamos usar también este manejo horario los primeros tres días. Tercero, los lavados nasales. Es importante mantener despejada la vía aérea y ayudarles en la movilización de secreciones porque nuestros chiquitos no manejan muy bien las secreciones antes de los cinco años.